Música Música Montando la bicicleta Yo me sentía casi botar Rechinaba la cadena Y en aceite Vale tuve que dar Yo invito a todos mis botas Que tengan bueno Hacerme la mía Con una bicicleta Que te empabanas No hay nada igual Que cuando Que siento Que me están en este lugar Que cuero de cuero Que si te puedo encontrar Que cuando Que siento Que me están en este lugar Que cuero de cuero Que me están en este lugar Me gusta la bicicleta La bicicleta Yo voy a marcar Mi tela de la ciudad La bicicleta fue la liana No me pegas de tu llanta No se la voy a robar No me hace una fe la liana Luego se la vuelvo a dar Y así seguimos saludando a la linda gente que está presente por supuesto Saluditos allá a la gente de Conchagua A la gente de Conchagua Gente de la unión La gente La Bautixa Fiesta Música Música Por eso te quiero, por eso te quiero, mi linda ro phen Mi linda Roquette Si yo lo que pasa me lo que has visto que no hay otro nombre Si yo lo que pasa me lo que has visto que no hay otro nombre No me voy a dejar lo que quiero, pero no se lo voy a llenarte, me voy a implorarte y me hiciera verte para que me adorarte, para que me abrazarte para así besarte, mi linda Raquel. Nochnite más, para que me adorarte y me asleep, pero no se lo voy a llenarte, me voy a implorarte, para que me adorarte la flor, para que me adorarte y meảoarte para así besarte, mi linda Raquel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!